Por otra parte, el Ministerio de Economía dio a conocer los nuevos precios de referencia del combustible vigente del 15 hasta el 28 de marzo. La gasolina especial aumentará 8 centavos en la zona central y occidental y 7 en la zona oriental, mientras que la regular aumentará 11 centavos en la zona central y occidental y 10 centavos en la zona oriental. El galón de diésel es el que reporta el menor incremento con 4 centavos en todo el país.